Frutas de mame y bizcochuelo Piña Piña dulce como azúcar cosechadas en las lomas del caney de más rico mango de mame y piñas que deliciosas son como labios de mujer Caney de oriente tierra de amores una florida donde vivió el Siboney donde las frutas son como flores llenar de aroma así saturada de miel Caney de oriente tierra divina donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del caney Frutas Música Mira caserita que llegó al frutero Frutas Música Frutero 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 Música Frutero 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 ¡Suscríbete al canal!